Llora, llora, cunambero Llora, llora, cunambero Llora, llora, cunambero Así que suele Llora, llora Ese te viene exclusivo para pesejar Para pesejar a la bonita Llora, cunambero Así peseja Y con la pinche chuleta Llora, cunambero Que muere la bonita Que la muere para la bonita Y esa es la bonita Que la muere, baile, baile Anima bonita Que baile, que baile la bonita Hoy de C'elagüense Y esa es la cumbia Que la muere, cuchis Y esa es la cumbia Que la muere, cuchis Y cómo se alucina Que la muere, cuchis A todos los Los dominios Que vinan para el sango El gorra El cabello Lumbia para el pola La banda de Montecolombia Es el homocido Que viene para el mojo Sin ti Esa voz es fría Desde las moreras Desde las moreras a las huesas Colombia Desde las moreras a las huesas Ya de los vainas La única y auténtica La vea en el hueso Y yo no, yo no, yo no Que vida para el santo Es el calabaza Es el cinturro y el boi Que viene Todos los jaguanes De rico Colombia Que viene, viene, viene Todos los moreros Y no, yo no, yo no Que viene, viene, viene Y allá van a la ver, y sus dos pingüinos y yo. Y los pingüinos en la vena, recordarlo a la pausa. Y los pingüinos en la vena, y sus dos pingüinos en la vena, y sus dos pingüinos en la vena. Y allá van a la ver, y sus dos pingüinos en la vena, 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 y sus dos pingüinos en ¡Samo' los que somos! ¡Eh! ¡Yoni, yoni, 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 yoni! ¡La moneta! ¡Vamos, vamos! ¡Yora, yora! ¡Yoy no va! ¡El éxito! ¡El éxito de la chuleta! ¡Las éxitos y aniversarios! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Las hueles! ¡Y por qué na' moneta! ¡Que baile pa' la mama. ¡Ya! ¡Esa es la moneta! ¡Pura hueles! ¡Y baile a los bis puches! ¡Y baile a los bis puentes, moneta! ¡El puentes, el puentes, moneta! Y puro Montecolombia Pesejano la que mamona Se dejaron cagar Todos los lobillos El pucho Pesejano la que mamona Y puro Montecolombia Y la zona brava El boyos y el chaco Y para quien pone el jefe Y para quien pone el jefe Y para quien pone el jefe Y todas las huenses El cobro不會 El cobro y la moneta Y con el cobroova Y para qui Con el cobro Así que mame TE MIRA FU3 Y entreme, entreme y su nianita, y todas remesas, y anita y con entreme, entreme, entreme y la nianita, y anita, y entreme, familia colegueros, y pa' que bailen, el charquillo pa' lo' Colombia. La cubra para el Pansy de Yoyo, hasta la pasura Colombia, donde hay de todos buenos vieros, los tres de los 17, hay para que bailen, la santa, es el Jason y la santa Moreno, el fuerte paño, que pintaba la burger, la burger con la china, y pa' la china, y pa' la popo, la burger con la china, como una cosa, ya llegó mamá, allá para la popo, la popo, la burger.